Miércoles 15 de noviembre, el reloj marcaba la 1 y 30 de la tarde. La cámara de seguridad de un restaurante captó el momento exacto cuando el agresor llega hasta allí, desenfunda un arma y amenaza a todos en el lugar. En el sitio se encontraba un uniformado de la Armada Nacional, quien fue lesionado en su pierna izquierda por el presunto delincuente. En el barrio Los Ángeles, a la altura de la avenida Pedro de Heredia, donde un miembro activo de la Armada Nacional se encontraba realizando diligencias de carácter personal, es así como procedió a consumir alimentos en un restaurante del sector y una persona, al parecer, por querer intentar hurtar este establecimiento, al ingresar al mismo, toma represalias con esta persona, impactándolo en una de sus piernas. El agresor, que cubre su rostro con tapabocas y lleva puesta una gorra, en medio del forcejeo impacta sin piedad la pierna del uniformado de la Armada. Huye del lugar, embarcándose en una motocicleta que lo esperaba afuera del restaurante. De forma inmediata, nuestras unidades del Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes acudieron al sector, prestándole asistencia a este miembro activo de la Armada Nacional y es así como fue trasladado de forma inmediata a un centro asistencial donde se descartó cualquier gravedad de la herida. Actos como estos son los que siembran el terror en la ciudad de Cartagena. Ni los militares escapan de la ola de inseguridad por la que atraviesa la ciudad. Sin duda alguna, este fenómeno se convierte en un enorme reto que tendrá que afrontar la nueva administración.